¿Qué es el Congreso de la Federación? ¿Qué es el Congreso de la Federación? Esto hubiera implicado la suspensión del torneo de la gestión 2021, así lo han comprendido, se han hecho algunas sugerencias y se ha dado por aprobada la adenda y autorizado al Comité Ejecutivo para que firme la adenda con la empresa Telecel Vigo. En segundo tema se ha tratado la propuesta que ha brindado la Federación Boliviana del Fútbol al sistema de fútbol, a todos los miembros de generar el Festival del Fútbol Boliviano, que va a ser una actividad complementaria a los partidos de fútbol, tanto a la visión profesional como a la visión aficionados, que va a permitir adquirir recursos financieros que van a ser inyectados a todo el sistema. Esto ha sido también bastante aceptado por los miembros de la Federación y se ha autorizado la creación de una unidad dedicada al efecto, la cual va a coordinar con los miembros la presentación de propuestas de festivales del fútbol de Bolivia. Presidente, un balance positivo, la mayoría de los generados, presidente, dijeron estar muy satisfechos con la gestión de la Copa Bonita. Sí, sí, eso hemos trasladado ya esa propuesta al Consejo de la Visión Profesional, se han hecho las tres propuestas de campeonato para esta gestión 2022, ha sido también bastante bien aceptada por la totalidad de los miembros. Hemos tenido presencia unánime de los miembros del Consejo de la Visión Profesional, incluyendo los dos clubes que ya forman parte de la Visión Profesional. Se han solicitado algunas complementaciones, sobre todo en cuanto a la distribución de premios y demás, que van a ser resueltas y tratadas en el siguiente Consejo de la Visión Profesional, convocada por vía electrónica, vía Zoom. Presidente, mencionarles que se ha aprobado el calendario, incluyendo estos tres torneos que, para nuestro entender, van a dinamizar el fútbol boliviano, así se lo ha valorado y vamos a trabajar como federación, a través de la dirección de competiciones, que ya se pueda completar la propuesta tomando en cuenta las sugerencias de los miembros. Ingeniero, un poquito dependiendo de lo del Congreso, del Consejo Superior, hay una carta emitida por parte de los presidentes de los miembros, con sus tablas de misiones. ¿Qué opinión tiene, se va a analizar esa carta? ¿Qué no puede comentar? Bueno, ya nos hemos pronunciado con el problema del Club de Estronges, hay un órgano independiente, que es el Comité Electoral de la Federación Boliviana del Fútbol, que está a su cargo de este análisis, y obviamente da una solución a este inconveniente de la institución atribada. Aclarar de que el Club de Estronges es la única institución del fútbol boliviano que no ha adecuado sus estatutos, producto de ello estamos atravesando, está atravesando este inconveniente. Un tema de interpretación de estatutos no adecuados, etc. Nosotros estamos aquí para viabilizar, vamos a encontrar una solución, obviamente vamos a tratar de que esto se agilice. Vamos a hacer seguramente los contactos con Comebol, etc., para conocer ya de una vez por todas el dictamen final. Presidente, bajo esa misma lógica, si alguno de las elecciones de la Federación se dilatarían, ¿cómo se dilata lo del gobierno? Bueno, eso tendría que interpretar el Comité Electoral, ya les he dicho, es un órgano autónomo. Lo mismo hay una comisión de apelaciones electorales, que de estos temas, nosotros como federación simplemente somos un canal de traslado de solicitudes o requerimientos. Presidente, se viene el partido ya a la Bolivia, fechas confirmadas, ¿cómo va a trabajar la selección? ¿Habrá con el técnico Farías? Estamos esperando que se apruebe este calendario, ya está aprobado que comenzamos el 6 de febrero, por los temas que he comentado. Vamos a tener una capacitación muy importante, vamos a tener una fecha FIFA también. Así que una vez ya aprobada esta situación, vamos a comunicarnos con la profesora Farías para ya definir todo el trabajo, lo que va a significar la siguiente fecha FIFA para nuestra selección absoluta masculina. Presidente, a la vuelta de la esquina están prácticamente ya las selecciones. La mayoría de los equipos cruceños han hablado hoy, sus delegados, presidentes, dicen que estamos con el fútbol, estamos con la transparencia que ha demostrado hasta el momento Fernando Correa. ¿Qué le dice eso? No, no, muy agradecido por todo el apoyo. Hemos tenido una gestión 2021 bastante dura, con muchos inconvenientes, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos los que están involucrados en el fútbol boliviano, hemos logrado salir airosos de todos estos inconvenientes. Hemos tenido un torneo de la división profesional bastante motivante. Ha estado rojo, vivo, inclusive los ascensos, descensos. Creo que se ha logrado darle una dinámica diferente a este torneo en lo deportivo y en lo financiero. Hemos logrado cumplir todas nuestras obligaciones, a diferencia del año pasado, que cuando hemos recibido la Federación Boliviana de Fútbol, hemos tenido que realizar un préstamo para poder sanear inclusive los aguinaldos que se venían en ese momento. Entonces, se han hecho buenos trabajos, ha administrado los recursos de manera eficiente, por lo cual esta gestión está garantizada que vamos a cumplir todas nuestras obligaciones. Se está proyectando una gestión 2022 con mayor solvencia desde el punto de vista financiero. Hay muchos proyectos que vamos a activar, situación que va a permitir que todo el sistema de fútbol boliviano pueda contar con mayores recursos. Presidente, ¿qué le dice la inhabilitación a la plancha de Armando Bacadíes y eso que lo deja prácticamente como único candidato a la silla presidencial de la Federación Boliviana de Fútbol para Fútbol Manía? La verdad es que todavía no he tomado conocimiento. Se me ha indicado, estaba en pleno congreso y consejo. Después de una reunión con el secretario ejecutivo de Favol. Así que recién voy a ponerme a corriente. De todos modos, nosotros seguimos con nuestro trabajo. Hemos presentado ya nuestra plancha y esperaremos el 28 de enero que se lleve a cabo el proceso eleccionario dentro de la Federación Boliviana de Fútbol y acataremos lo que pueda decidir la mayoría de los miembros de la Federación. Ingeniero, siendo el único candidato para las elecciones de la federación, ¿cómo quiere ver a Juro Boliviano durante toda su gestión? Bueno, nosotros creo que hemos demostrado un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo transparente. Vamos a seguir con esa línea. Si así lo decidiera el pleno del congreso eleccionario del 28 de enero, nosotros vamos a ponernos inmediatamente a trabajar con un comité renovado, con propuestas y un plan de gobierno, un plan de trabajo también novedoso que vamos a implementar de manera inmediata si somos elegidos y contamos con el apoyo de la mayoría de la dirigencia fútbol. Presidente, se habla mucho de la legalidad del presidente Ronald Creso por el tema de aquí. Ya terminó su mandato en noviembre. ¿Está siendo reconocido presidente por la Federación Boliviano del Fútbol? Bueno, ha emitido una resolución el comité electoral a solicitud del Club de Estrónica, donde obviamente se parte el principio de que ninguna institución debe quedar sin cabeza hasta que se lleve a cabo el proceso electoral. Entonces vamos a también recibir un informe legal respecto a esa resolución y procederemos en consecuencia. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué le dice trabajar con gente de su confianza en el proyecto que usted tiene, basarse en las divisiones menores, crear el futuro del fútbol boliviano? ¿Qué significa para usted estar rodeado con gente que va a gozar de su plena confianza? Bueno, creo que es una importante oportunidad que hay que saber aprovecharla para implementar las ideas y los proyectos que tenemos para el fútbol boliviano. Bueno, esperemos contar con la oportunidad a partir del 28 de enero, contando con el apoyo de los miembros de la Federación Boliviano del Fútbol en el proceso eleccionario. Ingeniero, buenas tardes. Hace un tiempo anunció la Federación que asuntó un crédito, un crédito positiva para el Estrónico Boliviano. ¿En qué está el trámite? Y, segundo, ¿cómo está la situación del señor Adrián Monge? ¿Hay alguna pregunta? ¿En qué está el trámite? 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 En la resolución del tribunal competente, vamos a evaluar también y vamos a recibir un informe legal para actuar en consecuencia. Presidente, hay una semana importante para el fútbol fútbol americano, ¿no? Se confirmó que la Comebol va a estar en la National League de Europa para poder dar más detalle a esos temas. Me permite, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de San José y todos los saltaron? ¿Se presentó algo ante el Comité de Ciudad? A ver, en cuanto a la reunión Comebol UEFA, hemos tenido una reunión virtual, el próximo, próxima reunión va a ser presencial en la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Se ha creado un consejo UEFA Comebol que pueda evaluar temas de interés común. Bueno, una de las propuestas ha sido aprobada por el pleno del consejo, le llamamos así, el nuevo consejo, donde se va a contar con la participación en ese torneo tan importante de las selecciones sudamericanas. Va a haber dos series donde por ranking se va a ubicar cada una de las selecciones de Comebol. Esto va a generar una expectativa importante dentro de lo que nos explica el fútbol internacional y obviamente Bolivia va a estar presente. Presidente, en el tema del torneo de reservas, ¿se asegura esta competencia para el próximo año? Sí, bueno, es un torneo que ha brindado talento futbolero al sistema del fútbol profesional. Hay que mantener este torneo. En este momento no tenemos propuesta de inicio de ese torneo, pero nuestra visión es que debe continuar este torneo de reservas. Muchas gracias. Bueno, los costos los tienen que asumir los clubes que juegan de local, que ya se ha expresado toda la información a la división profesional hace varios meses. Estamos buscando sponsors que puedan paliar un poquito este coste, bajar un poco el coste que va a implicar a cada uno de los clubes de la división profesional. Lo importante es que el sistema del VAR hay que implementarlo en nuestro fútbol. Esto va a ayudar a reducir las fallas arbitrales y obviamente a mejorar la calidad vital. ¿Se asegura el sistema del VAR para el pleno del Congreso? Está garantizado el sistema del VAR, se ha expuesto al pleno del Congreso. Para el segundo semestre vamos a contar ya con árbitros capacitados, con todas las pruebas tecnológicas. Vamos a aprovechar el primer torneo de la gestión 2022 para hacer las simulaciones, o que los árbitros del VAR hagan las simulaciones correspondientes en los partidos de la división profesional, para estar a punto a partir ya de junio del 2020, estar a punto e implementar el VAR en el primer partido del cantonato que iniciaría el segundo semestre del 2038. Ingeniero, ¿cómo vaya en la Copa Bolivia? ¿Se puede pensar en una segunda división? Veremos todavía, veremos. Hay que madurar, hay que hacer los presupuestos correspondientes y analizar todos los aspectos de esa alternativa. Muchas gracias. Gracias.